Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente te murió, bebé De casualidad si nos encontramos no nos conocemos Esto se va a grabar, soy la de más pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo Quédate con lo debido, devuelve un tiempo perdido Oye, baby, si tú prometes, por todas las cosas creo que es que tumbas todos los piquetes Tú no me dejaste, no te des los méritos, dale pa'l banco, siempre buscando crédito Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad si nos encontramos no nos conocemos Esto se va a dar, soy la de más pa' que lo olvidemos